En el próximo Pleno Municipal vamos a abordar la constitución de una comisión para la auditoría de la deuda municipal. ¿Qué queremos decir con esta auditoría? Por una parte, contemplar si se ha hecho un buen uso de esa deuda municipal, de ese dinero que ha entrado en el Ayuntamiento a través del crédito. En segundo lugar, ver que ese dinero no se haya malgastado. ¿Qué quiere decir el buen uso? Pues que, más allá de un criterio económico, contemplemos también el impacto que ha tenido en la ciudadanía a nivel de género, a nivel social y a nivel medioambiental. Cuestiones estas que deberemos abordar desde todos los grupos municipales acompañados por órganos básicos en este Ayuntamiento, como son la tesorería o la intervención municipal. Ver también qué tipo de intereses han llevado esos préstamos y por qué han existido tres momentos claves en el endeudamiento. Por eso contemplamos una franja de tiempo amplia del 2005 al 2015 para poder analizar el impacto que esa deuda ha tenido en la ciudadanía y, en definitiva, en el modelo de ciudad. Gracias. 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 Gracias.